A los empleados, hombres, mujeres que durante estos más de 20 meses han estado trabajando para sacar este proyecto adelante, que es un proyecto que además hace parte de esa Medellín Futuro que se está construyendo, una obra fundamental para construir el metro de la 80. Yo quiero anotar, decir lo primero, que yo creo que la alegría de todo el mundo y es que se acabó el taco. Bueno, abrimos la vía, se acabó el taco, un aplauso para eso porque fue inmediato. Las filas de carros esperando, las filas de carros desviándose por las obras que estamos construyendo para poder sacar el metro de la 80 adelante, pues esta acaba de ser entregada y con este intercambio de Colombia que además se ha construido en tiempo récord. Yo creo que eso es otra de las cosas que queremos anotar aquí en tiempo récord y ese es el trabajo que hay que reconocerle a la Secretaria de Infraestructura, Natalia, a Wilder, de la EDU, a todo el equipo de la Alcaldía de Medellín, pero también a buenos contratistas y a buenos interventores. Yo quiero un aplauso para esos buenos contratistas, buenos interventores que hacen que las cosas funcionen. Y tercero, es que no nos pusimos a esperar hasta que estuviera la última cosita, que la última lamparita para poder abrir. No, abrimos de forma inmediata, vamos a tener una operación en principio diurna mientras terminan de instalar las lámparas y otras cosas, pero con eso ya termina el taco en esta zona de la ciudad y los que ganan son la comunidad. Inversión, más de 45 mil millones de pesos, sin contar los más de 117 predios que compramos en esta administración para garantizar que el proyecto pudiera ejecutarse. Hay algunos predios que todavía tienen algunos conflictos, sin embargo, en la medida en que se resuelvan esos litigios, entonces se demuelen y se termina de construir el espacio público que se viene construyendo. Yo creo que la comunidad es la más contenta porque les permite avanzar en el desarrollo del barrio. Esta es la inversión más alta cuando uno habla de todo el proyecto completo. Con Metro del 80 es la inversión más grande hecha en el occidente de la ciudad. Una zona de la ciudad que tiene más de un millón de habitantes que no tenía sistema masivo de transporte como ahora lo va a tener un metro de Medellín. Cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen con transparencia y se les pone el ojo, porque es que, como dicen los abuelos, lo que hace que los negocios...